Gremio sumó un nuevo capítulo negro en su historia. El equipo de Porto Alegre venció al flamante campeón del Brasileirao, Atlético Mineiro por 4-3, pero no fue suficiente para salvarse del descenso y bajó a la Serie B de Brasil. Ya que por una parte Bahía perdió contra Fortaleza pero Juventude le ganó 1-0 al Corinthians, por lo que no hubo milagro para Gremio. Gremio contó con jugadores de renombre como Douglas Costa, Rafinha, Walter Kahneman y Miguel Ángel Borja, entre otros. Veremos si muchos jugadores se irán con el descenso o se quedarán para subir al gigante brasilero otra vez a la Serie A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!